¿Dónde? Cari, cuidado lo que dice que estaba grabando, ¿eh? Me he echado maleta Allí, allí Venga Mira ¿Qué pasa? Una, dos Interes, decí que guapo son los cámaras ¿Qué guapo son los cámaras? No, que guapo son los cámaras, si no no la vas ¡Qué guapo son los cámaras! Venga, ya ¡Eh, eh, eh! Ya, hazte el cariño con lo que tenemos Y se apunta a mí ¿Qué pasa, Duque? Estepa Estepa ¿Me estás haciendo el vídeo? Sí, era ¡Cata! Cata, cata, cata Dile algo al Duque Ahí está el Duque ¿Has traído la mercancía, Duque? Sí ¿Qué pasa, Duque? Sí ¡Tú, duque! ¡U, duque! ¡Tú, joder! Me estoy parando, ¡taca, cabrón! ¡Tanta foto! ¡Cay! Te sientes famoso, ¿eh? Por un momento ¡Ya, ves, tío! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Tá, tá, tá, tá! Pero entonces, ¿quién es Cata? ¿Quién es Cata? ¿Quién es Cata? Yo soy la pelirroja ¿Quién es Cata? ¡Yo soy Cata! ¡Yo soy la Cata con el aumento de pecho! ¡Tá, tá! ¡Ya, tá! Yo soy la Picha. ¡Ya, tá! ¡Tá, tá! ¡Tá, tá! ¡Tá, tá, tá! ¡Tá, tá! ¡Tá, tá! ¡Tá, tá! ¡Tá, tá! ¡¿Quién es Cata?! ¡Pues es la boca! ¡Yo soy Cata! ¡Mira, me encanta! ¡La más guapa! ¡Catá! ¡La más guapa de toda noche! Yo soy la picha roja, yo soy la picha verde, yo soy la picha roja.